Y eso sí, con el estilo único de Cifronteras, eso, y arriba y arriba señores, y vamos y Vamos a disfrutar este baile, eso, y así se baila y así se dosa, lloro que dice señores, eso. Cifronteras 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 Al estílico Claro que sí Toma Sí, pero acera, besó Sí, pero acera 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 Sí, pero acera